El amor, el amor, el amor, el amor ¡Y sigue la curia! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Saltando! 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 ¡Mira atención! ¡No lo pica! ¡Ero de juguero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver quién mata la casa! ¡Vamos a ver los hombres con voz de macho! ¿Dónde están los hombres con voz de macho? Solamente los hombres, ¿ya? ¡Ero, ero, ero! ¡Saltando! ¡Ero! ¡Tu señora te dice que hay que hacer! ¡Atención a las mujeres! ¿Quieren escuchar esto? ¡Atención a las mujeres! ¡Atención a las mujeres! ¡Saltando! ¡Ero, ero, ero! ¡Saltando! ¡Ero, ero, ero! ¡Saltando! ¡Ero, ero! ¡Civapare, bero, bero! ¡Lo vamos a reivindicar! Quiero que los hombres se desagrochen el botón de la camisa, compadre Eso, que muestren todo el pecho ¡Vamos, desagrochen y quita eso! ¡Sáquen el otro partido! ¡Ave, la mona, chica, caiga, aca, aca! ¡Aca, es la bando, eh? ¡No se es chiste! ¡Oca que esta haciendo! ¡No, no, no! Ese cabrón, chico, quizá ¿qué te enseña? Y viceversión los hombres E-O-E-O-E-O ¡Cima el puerero! Las mujeres E-O-E-O-E-O ¡Cima el puerero! Muy bien Creo que ahora ganaron los hombres Pero les vamos a dar la última oportunidad a las mujeres Quiero que griten Quiero que griten como cuando están Haciendo el amor ¡에! ¡Avención a las mujeres! E-O-E-O-E-O ¡Cima el puerero! E-O-E-O-Ar ¡Cima el puerero! ¡Cima el puerero! No se escucha, no se escucha ¡Por que dreón? ¡Y las palmas de arriba! Saltando, 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 saltando ¡Saltando! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta Es como la cintura ¡Toma la cintura ahí! ¡Y aprieta! ¡Aprieta! ¡Aprita! 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 ¡Esto es la boca de la Nizuana! ¡Esto es el mar en tu carazo! ¡Con este ritmo, siempre de todo! ¡Esto es el mar en tu carazo! ¡Mueve ese tono! ¡Mueve ese tono! ¡Mueve ese tono y levante los brazos! ¡Aprita! ¡No, no, no, levante los brazos, compadre, compadre! ¡No lo levantes! ¿Qué vas adelante, o no? ¡Sí, sí! ¡Con este ritmo, se mueve! Ese es el baile de mis ganas Con este ritmo se muere el sol Ese es el baile de sus brazos Juega el centro, juega el chico Juega el centro y levante ¡Levante el abrazo! Y ahora todos te van a decir Bailemos con la tucha, bailemos con el brazo Bailemos con la tucha, un gato, un gato, un gato Bailemos con la tucha, bailemos con el brazo Bailemos con la tucha, un gato, un gato ¡Levante el abrazo! ¡Levante el abrazo! ¡Me saca el turtle, un gato! ¡Levante el abrazo! ¡Teacete el gücito! ¡Te ac Con este ritmo se mueve el sol Ya no se puede quedar sentado En su corazón, en su corazón A los locuras de la luta de mi amor Yo no lo digo, se muestó Ya no se puede quedar sentado En su corazón, se muestó Ya no se puede quedar sentado En su corazón, vuelo a sentado Vuelo a sentado y veo entre los corazones Ya no se puede quedar sentado ¡A los chavales, compitas! Bailemos con el tuca, bailemos con el naso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Atención, atención! ¡Aquí vamos a salvar esta noche! a todos los hombres que tienen 21 años los que tienen 25 las mujeres que tienen 18 años y están completamente vírgenes allá está usted hace cuántos años que se dice y las palmas arriba, las palmas arriba ahora quiero que me sean sinceros que levanten la mano o griten los que hacen el amor una vez al año